Niña Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Tocas sones alegres, mamá Cántame la sandunga Toca el beco, oh Dios Muchas gracias. Todo mi reconocimiento creo que el altar les quedó hermoso. Ahora que fui a la unidad académica de Hermosillo, tuve la oportunidad de convivir con los estudiantes que armaron sus altares porque hubo concurso y sí, sí tienen todo el conocimiento de los pisos, del trayecto. Y definitivamente independientemente de las creencias que cada quien tiene y que debe haber completa libertad, sí creo que la luz nos debe de acompañar en cualquier camino que tomemos. Ya sea en esta dimensión o en otra dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Universidad Estatal de Sonora Sonora, tierra de oportunidades